Sabemos que han sido días muy duros y que habéis sacado fuerzas cuando más os hemos necesitado. Por eso queremos mandaros un mensaje muy especial. Mucho ánimo para todos los compañeros que luchan esta dura batalla. Un fuerte abrazo. Porque dais todo lo que sois, compañeros, sois todo lo que dais. Coraje, fuerza, amor y valentía. Mucho ánimo y muchos besos. Os mando muchísima fuerza y sobre todo muchísima energía para seguir trabajando de la forma que lo estáis haciendo. Sois unos campeones. Muy buenas chicos. Estamos orgullosos de lo que estáis haciendo y queremos celebrar juntos el final de todo esto. Así que cuidaros mucho por dentro y por fuera. ¿Vale? Que ya quedan menos. Mucho ánimo. Todo saldrá bien. Estamos muy orgullosos de vosotros. Pronto volveremos a abrazarnos. Hola compañeros. Toda mi admiración para todos y cada uno de vosotros por estar haciéndolo tan bien en circunstancias tan complejas. Para todos vosotros. Tanto para los que estáis en atención directa al paciente como para todos aquellos cuyos trabajos quizá no son tan visibles, pero no por ello son menos importantes. Para todos mucha fuerza, mucho ánimo y un abrazo enorme. Mi abrazo de las ocho es para vosotros. Sois mis héroes. Muchísimas gracias por la labor tan importante que estáis haciendo. Gracias a vosotros vamos a salir de esta. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre brillará.